Periodistas del municipio de Atoyac de Álvarez, agremiados a la sección 32 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, fijaron su postura ante el supuesto nombramiento de Esteban Barrientos Aguilera, como secretario general de esa sección, a quien se le tomó la protesta fuera del municipio, sin tomar en cuenta los comunicadores que ejercen diariamente la actividad periodística. Por ello, exigieron que se respeten las bases y al mismo tiempo ratificaron su respaldo al dirigente de la sección 32, Pablo Alonso Sánchez, porque siempre se ha mostrado solidario ante las agresiones que han sufrido los periodistas en el desempeño de sus funciones. En entrevista, el dirigente Pablo Alonso Sánchez declaró que la actual líder nacional del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, desconoce que estos cambios y consideró que se violaron los estatutos del sindicato, porque Barrientos no cuenta con un comité y sólo a él se le tomó protesta. Yo me entero a través de las redes sociales que el compañero Esteban Barrientos Aguilera le toman protesta fuera del municipio, el supuesto dirigente nacional que ya no está en turno, tiene una semana que concluyó su periodo, el actual dirigente nacional dice desconocer de estos cambios. El problema aquí es de que no se toman en cuenta las bases, si es así, que son los compañeros que están agremiados a la sección 32, son más de 25 compañeros en el activo. No puede ser a control remoto una toma de protesta ni nombramientos cuando no son tomadas en cuenta las bases. ¿Esa persona contaba con una mesa directiva? No solamente a él, eso es lo curioso porque mínimo debe tener cinco integrantes en su mesa directiva, porque de acuerdo a los estatutos del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa es de que cualquier miembro que quiera participar a un cargo de elección de la mesa directiva debe tener mínimo un año dentro del sindicato, mínimo. Y la situación de que el compañero nunca ha pertenecido a ninguno de los sindicatos a nivel nacional, ni ha escrito en periódicos ni en medios electrónicos. Lo curioso es que él dice que vive en Antoyat, yo aquí hay semanas completas o meses que no lo veo, viene de entrada por salida, porque él se la pasa trabajando en la montaña y parte de la región centro que es Acapulco, Chilpancingo, pero los medios donde él escribe, yo desconozco qué medios... ¿Cuál es el exhorto para las dependencias y funcionarios de si llegase a presentarse como...? Que nosotros nos deslindamos incluso de él y lo desconocemos porque, como vuelvo a repetir, deben ser tomadas en cuenta las bases. El compañero Julio Vázquez, que es el secretario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, sección 25 del puerto de Acapulco, me reuní el día de ayer con él en Bulbor y me dice que él le tomó la protesta, el compañero lo propuso porque el compañero fue y les comentó que él tenía el respaldo de todos los compañeros de aquí de la región. Cuando yo le pedí de favor que me mostrara el acto donde habían tomado ellos ese acuerdo, el compañero dijo que eran alrededor de 18 firmas, pero nombres que no eran legibles ni firmas, que se supone que son ficticios. Entonces, él me pedía una lista de los compañeros que están dentro del CNRP, yo le comentaba que lo más saludable era de que viniera a la ciudad de Autoyad y pues que uno nunca ha estado aferrado a los cargos, ¿no? Pues a quien ponga y a quien apoye la mayoría, pues yo me sumo con gusto a los trabajos. Pero si no es posible que alguien venga a dividir, es como si nosotros fuéramos a querer a decir fulano de tal va a quedar en Acapulco, pues si nosotros somos de Autoyad o el dirigente de Autoyad fuera a poner al de Acapulco, pues claro que no. Ahora el dirigente nacional que nombró al compañero ya feneció su cargo desde la semana pasada. Entonces, ¿espera una ratificación o restructuración? Así es, vamos a tener comunicación con el líder nacional porque el compañero dice, Julio Vázquez, que él es el representante estatal, pero no mostró ningún nombramiento, no muestra ningún nombramiento, simplemente una credencial donde es como socio, como cualquiera de nosotros. Alonso indicó que los periodistas de la sección 32 serán respetuosos y se sumarán a los trabajos si se decide hacer un cambio que decida la mayoría. Agregó que buscará un acercamiento con el líder nacional para aclarar este asunto debido a que el dirigente, José Julio Vázquez, no le mostró ningún documento oficial que lo avale como secretario del SNRP en Guerrero, como él lo argumenta.